Paula Echevarría ha dado un paso más en el mundo beauty lanzando su My Beauty Box, una nueva propuesta de maquillaje y fragancias. Tras el éxito de sus perfumes, la actriz ha decidido dar un paso más y adentrarse así en el mundo del maquillaje presentando una propuesta de cosmética de color adaptada a la personalidad, el estilo de cada una de sus fragancias. Además de hablarnos de esta nueva propuesta beauty, Paula nos explicó cómo está llevando las obras de su nuevo hogar. Ya están con los últimos toques, pero todavía no va a ser muy inmediato. Y es que para Echevarría esta es la casa de sus sueños. Es la casa que siempre he querido, desde hace muchísimos años que me rondaba la cabeza hacer una casa así y sobre todo he hecho una casa muy cómoda para mí. Pero antes de mudarse, Paula ha disfrutado de unas vacaciones de Semana Santa muy especiales. Sí, estuve la primera parte de la Semana Santa en Marbella y la segunda parte en mi pueblo, como siempre, que voy todos los años a ver las profesiones de allí y con mi familia, que tenía muchas ganas de verles. Unos días de descanso y relax que han dado paso a la vuelta a la realidad, una realidad en la que ha tenido que hacer frente a la confirmación de la relación entre su ex, David Bustamante, y Jana Olina. Los dos hemos formado parte el uno de la vida del otro durante unos años y vamos a tener algo en común toda nuestra vida, pero a partir de ahí, lo que él tenga o lo que yo tenga, sabes, yo creo que lo que más nos importa tanto, y voy a hablar por él también porque creo que es lo más importante, es que la persona que tenemos en común esté de acuerdo con cualquiera de esas relaciones. Y lo demás, que seamos felices y que comamos perdices. Y es que, como bien dice Paula, lo más importante para ambos es que su pequeña Daniela acepte las relaciones de los dos.